La relación entre Cuba y México se vuelve cada vez más estrecha. En lo político, económico y en lo social, ambos países trabajan para ofrecer oportunidades de crecimiento y solución al fenómeno migratorio. La tarea es ver cómo podemos ayudarnos mutuamente. Esto quiere decir que si México puede en esta nueva etapa complicada de Cuba en materia de abasto, de alimentos, de herramientas, de instrumentos, todos los campos, desde la construcción, la alimentación, México puede ayudar, que ayude. Pero no es regalo, no es subsidio, es abrirle espacio a la pequeña, mediana empresa mexicana para que se pueda acercar a Cuba y también ofrecer sus servicios, sus productos. Hemos recuperado, me parece muy claro también, el reencuentro de Cuba y de México. Se habló hace pocos años del relanzamiento de la relación. Ahora estamos en una consolidación de la relación. Estamos viviendo, estamos observando fenómenos nuevos que son temporales, están tomando medidas de coordinación, de cooperación, para poder enfrentar estos flujos extraordinarios. El flujo es permanentemente monitoreado y estamos cada vez más comunicados para casi en tiempo real saber si son de tal nacionalidad y poder asumir el proceso de retorno. Pero también de Cuba para acá podríamos mejorar la cooperación en materia médica, por ejemplo. Es un gran sector donde Cuba tiene grandes avances. Este tema de la medicina quizás nos abre también nuevas posibilidades, no nada más la venta de medicamentos y de servicios en México, sino se abre la posibilidad de coinversión en estos terrenos entre México y Cuba. Ha habido una recuperación del comercio entre México y Cuba notable. Alcanzamos un monto de 440 mil millones de dólares, superior al máximo histórico registrado en los años anteriores. Hay un crecimiento del 20% respecto al año anterior. Se ha aumentado el flujo comercial al grado de ser ya México en este momento el segundo socio comercial de Cuba. No puede calificarse más que de retroceso. Se había avanzado mucho, afortunadamente, en el tiempo anterior, porque se había reconocido que había muchas posibilidades de ayudar a Cuba, de ayudar a la gente, a la población, ampliando la capacidad de acceso a Internet. No es legal estas medidas de la última etapa de la administración de Estados Unidos, de bloquear de esa manera a un pueblo, asfixiarlo. La nueva constitución reconoce cosas que hace algunos años serían impensables en Cuba. La nueva constitución reconoce los derechos humanos, literalmente. Se reconoce la veas corpus, se reconoce el derecho del cubano a pedirle al Estado información sobre su expediente, sobre su estatus, cosas que eran absolutamente impensables en Cuba hace algunos años. Ha modernizado muchas cosas. Por ejemplo, el blindaje a la inversión extranjera. Este es un nuevo aliento para poder animar a muchas empresas. Es una nueva esperanza para que la inversión extranjera, no nada más mexicana, ayude a la recuperación de la situación económica.